Con vivos, muertos, brindando juntos por un año más, un año menos. ¡Están fuertes! ¡Revolución! ¡Es un zombie! Está herida y no está luz. El zombie nació como un mito de la cultura haitiana. No sangra, zombie. El zombie era alguien que a través de unas sustancias, de un polvo, se quedaba alienado, perdía conciencia de sí y estaba totalmente disponible a las órdenes de un chamán, un bokor que se llama, que podía hacer de él lo que quisiera. ¡Carrefour! ¡Carrefour, vuelve! El zombie de George Romero sería quizá el primer zombie que es totalmente cinematográfico, que está construido para la pantalla. Engarza algunas de las metáforas más importantes para entender nuestro tiempo. Por un lado tenemos a ese alienado, a ese inmigrante, a esa exterioridad, esa amenaza que llega de fuera y que nos obliga a recluirnos en nuestra propia casa, como ocurría en la primera película. Y por otro lado también tenemos a esos zombies que realmente coinciden con nosotros mismos, los zombies que llegan al centro comercial, que arrasan con todo, que viven para un mundo de consumo, de consumismo. El repertorio moderno o postmoderno de producciones zombies, quizás haya que localizarlo en el arranque no de una película, sino de un videojuego que quiere ser película. Un virus mortal capaz de contaminar al mundo entero ha sido liberado por la corporación Umbrella. Resident Evil, que ha tenido varias partes y además se ha llevado al cine. Lo que nos ofrece es la imagen de una amenaza de un zombie, que ya no se rige por esa distinción entre lo vivo y lo muerto, sino que es un zombie que propone él solo la pandemia. Un zombie vírico, un zombie que podríamos llamar farmacológico. Nadie es inmune. Si la filosofía por un lado nos está hablando de la biopolítica, de cómo el gobierno, cómo los estados controlan al ser humano, controlan la vida, controlan nuestras acciones, parece que el reverso obsceno de esa línea, de esa implantación de los biopoderes resulta ser el zombie. Un zombie que es al mismo tiempo una amenaza biológica. ¡Dejad que os salve! ¡Dejad que os salve! El zombie más reciente, el que podemos ver de moda en los últimos cuatro o cinco años. ¡No te acerques! ¡No te acerques! Representa la amenaza de la globalización. ¡Y me está infectado! Ya no somos solo el superviviente que se protege de los zombies, sino que también somos el zombie. El zombie sería una metáfora de esa nueva vida comunitaria que estamos aprendiendo a vivir a través de las redes sociales y a través de Internet. Esa escala mundial. ¿Sabemos ya cómo combatirlos? No lo sabemos. Esa necesidad, por un lado, de perder al Estado, de vivir más allá de los poderes hegemónicos, legislativos, y la necesidad de vivir en un apocalipsis para poder empezar de nuevo. La película de 28 semanas después, sobre todo, nos propone un zombie distinto al modelo romeriano. Es un zombie corredor, un zombie que está ligado a la velocidad. Desde los atentados del 11-S, la velocidad es un peligro para todos nosotros. Vivimos en un mundo en donde todo sucede cada vez más a prisa y tenemos que aprender a sobrellevar esa velocidad, a saber administrarla. Y también tenemos que entender que todo avance conlleva una amenaza, un peligro. Sería un capitalismo que cada vez puede manejar mejor nuestras vidas gracias a esa intensidad, a esa velocidad, a ese nomadismo del que se ha apropiado. Solo buscar un lugar a donde ir. Como nosotros. El problema no sería pensar qué tipos de zombies hay en los productos sobre zombies, sino qué tipos de humanos nos encontramos. Si somos unos supervivientes que dejan todo atrás, como el personaje de la película, que puede llegar a caernos mal en los primeros minutos. O si somos unos supervivientes que queremos retomar otra vez el consumismo, el hiper consumismo en el que nos hayamos movido hasta hace muy poquitos años. O si queremos hacer un cambio. Seguramente el zombie ya no sea esa figura horrenda que todos tenemos en mente como películas de sangre, películas gore. Sino que ahora tenemos que entender el zombie como una metáfora intelectual, como una construcción que puede explicar nuestro tiempo y que nos puede explicar a nosotros. El zombie tiene más de espejo que de espejismo. Hay que arrancarles la cabeza y destruirles el cerebro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Asi de la clase! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!